Deportes Tolima enfrentará a Boca Juniors el miércoles 24 de abril, en juego correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo de Alberto Gamero sabe que el único resultado que le sirve es una victoria, para seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase, consciente de que necesita sumar de a tres en los dos partidos que le quedan, el club espera el acompañamiento de su hinchada para el crucial encuentro ante los argentinos, pero los hinchas y bajereños se han mostrado muy molestos por el alto costo de la boletería, la entrada más barata para este encuentro está a 51.800 dólares, precio correspondiente las tribunas lateral sur y lateral norte, populares. Ahora bien, para ir al sector de Oriental la inversión debe ser de 155.400 dólares pesos. Para ingresar a Occidental, el gasto debe ser grande. 207.200 dólares para ir a Occidental General y 310.700 dólares para entrar a Occidental Numerada, comparado con los precios habituales para los partidos de la Liga Águila, la diferencia es realmente grande. Por ejemplo, para el próximo encuentro de los pijaos por el campeonato colombiano que será ante el Deportivo Pasto el domingo 14 de abril, la boleta más costosa está en 61.200 dólares. Es decir, le subieron cinco veces el precio normal a la entrada para el juego frente a los Xeneises, siguiendo la lógica del costo de la boletería, los próximos partidos del Tolima en condición de local. Por Liga Águila, Pasto y Alianza Petrolera, no contarán con mucha gente en las tribunas del Manuel Murillo Toro, pues la inversión para poder asistir al encuentro estelar ante Boca Juniors es bastante alta.